La niña quiere que yo la vista Pero no quiere la niña que yo le ponga los guantes La niña siempre está muy contenta, de lo contenta se ha vuelto loca Pero no quiere la niña que yo le besé la boca Pero no quiere la niña que yo le besé la boca La niña quiere que yo la vista La niña quiere que yo la targue La niña quiere que yo la vista La niña quiere que yo la targue Pero no quiere la niña que yo le ponga los guantes Pero no quiere la niña que yo le ponga los guantes Pero no quiere la niña, que yo le ponga los guantes Pero no quiere la niña, que yo le ponga los guantes ¡Suscríbete al canal!